Hola gente hermosa de YouTube, yo soy Leonel y bienvenidos a un nuevo video de Entrointro En este video hablaremos sobre 5 aplicaciones para editar en tu celular, ya sea Android o iOS Seré lo más breve en este video para no alargarlo tanto Y cabe recalcar que algunas aplicaciones para tener otras funciones extra Tendrás que pagar una pequeña cantidad de dinero para desbloquearlas Pero eso no le quita su buena funcionalidad y que te puede servir aún así Así que podemos empezar La primera aplicación de la que vengo a hablarte es VSEO Veremos cada apartado de esta aplicación rápidamente En noticias puedes ver lo que tú subes o lo que suben las personas que sigues Aquí puedes ver todos los hashtags o cosas que las personas suben o lo que está en modo ahora Aquí tu perfil y aquí lo que ganas con tu membresía Pero a nosotros lo que nos importa es el apartado de estudio Aquí en la camarita si pulsas verás la cámara de la aplicación Y en el signo más puedes importar la foto que tú quieras editar Una vez importada nuestra foto presionamos el botón negro que ven allí Y aquí nos saldrán todos los filtros que hay Aquí favoritos todos los que hemos guardado En el reciente todos los que hemos usado recientemente valga la redundancia Y aquí abajo podemos ver todos los ajustes clásicos Que es exposición, contraste y todo eso, verdad, recorte Y yo les dejaré una cámara rápida de cómo edito esta foto para no hacer largo el video, verdad Entonces, espero que lo disfruten Pero antes de dejarles la edición Cabe mencionar que esta aplicación es de pago para desbloquear todos los filtros Y la opción de HSL Que es donde tú controlas cada color individualmente Esto no le quita que sea una buena aplicación Puedes seguir editando la exposición, contraste y todo eso Solo no tendrá la función de HSL Pero puedes sustituir esta función con otra aplicación Pero tampoco te traerá todos los filtros Solo traerá 7 en total si no estoy mal Pero con estos puedes hacer muchas combinaciones Así que siempre te servirá ¡Gracias! 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 Una vez hayamos terminado de editar nuestra foto Le damos en guardar Aquí podemos ver tres puntitos donde podemos compartir o guardar nuestra foto Aquí en la flechita de arriba podemos subirla No se importa la de medio que es donde lo guardaremos en nuestra galería Nuestra segunda aplicación es Lightroom Móvil Aquí podemos ver un poquito de su interfaz Descubrir, formación, compartir Pero nosotros lo que nos importa es la biblioteca Iremos acá donde está esta fotita y un más Y ahí importaremos nuestra foto Acá podemos ver un poquito de cómo es La opción de recortar, girar y todo eso Perfiles hay como unos mini filtros Donde podemos editar su intensidad En automático nos edita la foto totalmente sola la aplicación Pero no usemos este apartado Acá en luz está toda la exposición Las curvas, las iluminaciones, contrastes, sombras, negros, blancos Todo esto lo podemos editar En color está la temperatura La saturación de los colores Donde podemos editar todo lo que editamos en HSL Como una aplicación anterior Aquí podemos sustituir ese apartado de la aplicación anterior Y acá los toma mucho mejores a mi parecer Por eso yo la uso para los paisajes más que en persona En los colores de las personas no muy los toco Su ropaje y todo eso No lo toco Solo los colores de fondo Y que quiera resaltar el paisaje Pero para personas utilizo otra aplicación Acá no les enseñaré como edito esta foto Para no alargar tanto el video Pero les recomiendo Lightroom al 100% Porque es una aplicación muy completa Las fotos no pierden calidad a la hora de exportarlas Y pueden usarlo tanto como para personas Como para paisajes Pero ahora les enseñaré La aplicación que yo uso en verdad Para editar toda la piel y todas las personas La tercera aplicación es Snapseed Una aplicación de Google que me encanta mucho Para editar la piel de las personas No sé, me parece una aplicación muy fácil de usar Y muy completa Y me gusta el resultado que deja No pierde calidad las fotos Así que acá les dejo un poco de ver Acá para cambiar de función Lo que tienes que hacer Es utilizar a izquierda o derecha Si quieres subir o bajar su intensidad Y para seleccionar otra cosa Tienes que bajar No sé, me gusta mucho Es muy rápida de usar Muy fácil Y tiene muchas funciones que sirven bastante Acá podemos ver un poco todas las que trae Como en la aplicación anterior No les enseñaré como editar esta foto Así que nos saltaremos esta parte Para no alargar el video Una vez que tengamos lista nuestra foto Lo vamos a exportar Y aquí tenemos varias opciones de guardado Y hasta compartir Les enseñaré un apartado Que les he enseñado en videos anteriores Que para mi sirve mucho Para ver lo que has hecho O para quitar algo que no te ha gustado Que es esta opción de ver cambios Acá podemos quitarlos O ver lo que hemos hecho Solo presionándolos Acá si presionamos Este nos abrirá esto Podemos editarlo O podemos eliminarlo Pero creo que es todo por esta aplicación Pixar es una aplicación Como en la aplicación Como en este caso Nos iremos acá a stickers Y vamos a buscar cualquier palabra La que se nos venga a la mente En mi caso Unas nubes Y seleccionemos la que más nos guste Entonces la tocamos Se nos va a descargar Y la acomodamos a como nos guste En mi caso haré como un mini filtro Para que puedan ver Que se puede hacer como un Photoshop pequeño O algo así Pero no se utiliza tanto Para editar las fotos Bueno en mi caso No la utilizo mucho Para editar los colores Y eso no Que para agregar algunas cositas a la foto Y hacer Photoshop Como les dije Pero no me gusta mucho La aplicación de Photoshop De móvil No es como la de PC Entonces la sustituyo por Pixar Y me gusta mucho Porque es muy fácil de usar Como se pueden dar cuenta La hemos usado muchos videos atrás Y han dejado unos resultados increíbles Acá podemos ver unos efectos Que la verdad no utilizo mucho Pero a ustedes les puede interesar Y si se dan cuenta Algunos dicen Try Que significa que son de pago Esta aplicación también tiene Un apartado de pago Como las demás Pero esto no nos impide Que podamos seguir editando Muy bien nuestra foto Con estas opciones que trae Ya puedes editar todo lo que quieras La verdad no me he dado cuenta Cuáles son las de pago Pero si se dan cuenta La hemos usado incontables veces Y quedan increíbles Como en añadir foto En este caso le he elegido Esta que mi sobrino Hizo una aplicación Que tiene este celular Y podemos añadir la foto Para que se vea más realista Editarla igualmente Como la anterior Y puedes hacer Unas ediciones muy buenas Muy realistas Y cuando termines tu foto Solo le das acá En la flechita Y en guardar Nuestra última aplicación Es un Fold Esta va más dedicada A las historias Y publicaciones de Instagram En donde puedes Hacerlas mucho más bonitas Tiene muchos diseños Así como el que te enseñara acá Como es este El número 4 En donde puedes poner Un antes y un después De tu foto O puedes poner dos fotos De ese mismo día Que te hayas tomado No sé Me encanta mucho Te la recomiendo Y esto es todo Y esto es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Gracias a mi amiga Por dejarme usar su foto Y estas son las mejores Aplicaciones a mi parecer Donde puedes editar Lo que tú quieras Lo que hayas visto Por internet Tus fotos Y puedas Mejorar tus historias De Instagram Y hacerlas un poquito Más dinámicas Más bonitas Y un poco más Al estilo que tú quieras Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dejar su like Seguirme en mis redes Y si quieren que Explique la aplicación Más a fondo Ya que en este video No lo hice Para no alargarlo tanto Solo Comentenlo Y Yo se las traeré Creo que eso es todo Por hoy Así que Adiós